Hola, muy buenos días. Mi nombre es Gregorio Parada. Bienvenidos a este subprograma de gerencia y liderazgo a través de la MIA FM, el emisorón radio y televisión. Les recordamos que estamos transmitiendo desde la ciudad de Parkinson, Nueva Jersey, en Estados Unidos, para todo el mundo. Pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Pueden descargar nuestra aplicación, la MIA FM, el emisorón, para sus teléfonos Android o iPhone. También me pueden seguir en mi cuenta de Instagram, Geprada de Voice, y en mi página personal de Facebook, Gregorio José Prada. Ya estamos de nuevo en este fascinante y fabuloso mundo de la gerencia y del liderazgo. Hoy estaremos tratando un tema importante para la humanidad, la educación. ¿Está la educación realmente a la vanguardia en estos nuevos cambios tecnológicos, informática, evolución, crecimiento personal en el cual estamos enmarcados en este momento? Les recordamos que el volumen de la información que hemos manejado en los últimos 30 años es mayor que los anteriores técnicos. Entonces, bueno, vamos a discutir en esta hora, vamos a tocar algunos temas importantes. ¿Está realmente la educación a nivel global preparada para formar esos nuevos líderes, gerentes, ese recurso, ese talento humano necesario para nuestro desarrollo integral con emprendimiento, visión, crítica, formados desde el ser, manejando sus emociones? Bueno, esto hoy va a ser tratado y para eso tenemos una educadora de talla internacional. Ya nos visita desde Lima, Perú, Elda Mora. Elda Mora estará con nosotros y vamos a discutir todos estos temas y muchos más. Hola, Elda, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, José. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Bien, feliz de compartir contigo este espacio, ¿verdad? Que un gusto poder conversar sobre temas de educación y sobre todo poder verme contigo y saludarte y poder intercambiar, ¿no? Bueno, así es, así es. Les recordamos a todos nuestros oyentes en Estados Unidos, República Dominicana, Puerto Rico y en todo el mundo que estamos con Elda Mora. Ella es educadora y está desde Lima, Perú con nosotros. Yo siempre acostumbro a que nuestros invitados se presenten ellos mismos para que causen mayor impacto en nuestra audiencia. Entonces, cuéntanos, Elda, ¿quién es Elda Mora? ¿Cuál es su formación académica y qué la lleva al mundo de la educación? Bueno, José, mira, ¿Elda Mora quién es? Yo creo que si yo tengo que autodefinirme, me defino como una educadora de naturaleza pura, ¿no? Y nada. Yo nací para educar, así siempre lo he dicho, llevo en mi ADN esa vena de educadora. Toda mi vida la he dedicado al mundo de la educación. Aunque no estudié educación, ¿eh? Eso te lo tengo que contar. Ok. Pero, sí, nací para eso y desde que yo tengo sentido de la razón, mi primer trabajo fue en educación y hasta el día de hoy ya son unos cuantos años, que no te voy a contar cuantos, dedicada a esto y haciendo lo que más me gusta, ¿no? Estudié para ser escritora y desde ahí comencé a desarrollar toda mi trayectoria en el marco de lo que significaba la educación. Y, bueno, con el tiempo, tú sabes, uno va creciendo. He estudiado aproximadamente unas dos carreras más una maestría y las he alineado, digamos, en esa línea, valga la redundancia, de la educación. Estudié literatura. Soy graduada, licenciada en letras, en la mención de literatura hispanoamericana. Mi especialidad es análisis y crítica literaria. Estudié para eso, para ser escritora. Mis primeros años de profesión la dediqué justamente a esa área. Me dediqué muchísimo porque ha sido una pasión para mí el tema literario. Entonces me especialicé en todo lo que es reseñas, ¿no? En todo lo que era la parte de ser reseñadora y hacer investigación literaria. En ese espacio que para mí fue muy corto, digamos, puedo decir que lo disfruté muchísimo. Me dediqué a trabajar con la Universidad de los Andes de Mérida, Venezuela, para la parte de lo que era la investigación en literatura, desarrollar mi posgrado, que lo hice también en esa área. Yo tengo una maestría en literatura iberoamericana, justamente en el área de análisis literario. Y me dediqué a representar la universidad en distintos espacios, digamos, que tenían que ver con el mundo de la escritura y de las letras, que en aquel momento estaban en vanguardia, estaban en auge. Se reconocía mucho el mundo de la intelectualidad y de la creación literaria. Viajé a representar a la Universidad de los Andes en el evento más importante a nivel de Latinoamérica en el mundo de la literatura y de las letras, que es la jornada de literatura latinoamericana, ¿no? Luego de eso ya él me jaló un poco, comenzó a jalarme un poco la educación. Aparte que hacía mis investigaciones en literatura, trabajaba en el área de posgrado de la Universidad de los Andes, desarrollándome por el mundo de la investigación literaria. Paralelamente entré al tema de la gerencia y el liderazgo en materia de educación. Y entonces allí comencé a trabajar como, digamos, desde muy bajo, ¿no? Desde editar algunos órganos literarios y educativos para las entidades del Estado. Y luego ya fui alcanzando, asumiendo roles como coordinadora de educación para adultos. Y luego ya de coordinadora subí a jefe de los niveles y las modalidades de la educación de la región. Y llegué creo que hasta el punto de ser subdirectora de educación regional. Y aparte de eso, hacía cosas paralelas, como por ejemplo asumir la subdirección académica de un instituto universitario a nivel de turismo y hotelería. Y eso me fue llevando, me fue jalando, me fue jalando, me fue jalando. Y bueno, puedo decir ahora que estoy en el momento de disfrutar de toda esa experiencia concentrada durante tantos años dedicada al mundo de la educación. Ahorita, actualmente, he hecho unas formaciones paralelas en coaching, en programación neurolingüística, que me han servido muchísimo para afianzar y fortalecer todas esas habilidades que ya venía desarrollando. Y actualmente me encuentro en Perú, vivo en una región de Perú que se llama Huancayo. Y acá estoy dedicada también a la educación, actualmente en la subdirección académica de un instituto de educación superior a nivel de carreras técnicas. Bueno, perfecto. Un docente, Elda, cambia vidas. Sí, así es. Cambia vidas. Jesús, por ejemplo, Buda, Mahoma, fueron grandes maestros de la humanidad. Ellos cambian vidas. Para Elda Mora, ¿cuál es la labor básica de un docente, de un maestro? Mira, si me lo preguntas como educadora, diría que enseñar. Pero si me lo preguntas como educadora, coach, yo hablo de acompañar. Es decir, la educación más bonita, más importante, no es el que enseña contenidos. Se lo digo mucho a mi equipo de trabajo, a mis docentes. No, no enseñes contenidos. Los contenidos están ahí. Promueve que se estudien, que se desarrollen, que el estudiante los investigue, que indague. Pero lo que tienes que enseñar es la pasión y el amor que tú tienes por eso que enseñas. O sea, si tú no enamoras al estudiante, a tu discípulo, llamémoslo así, a tu alumno, como le dicen algunos, de ese amor, de ese enamoramiento que tú tienes por lo que estás enseñando. Mira, los contenidos están en un programa, están en un sílabus, están en una programación académica. Y el chico va a internet, jala, corta, pega y cumple con su tarea y hace cumplimiento. Entonces, la educación, para aquellos que no somos, que son educadores no por pasión, sino por obligación, compromiso o porque consideran que es un campo laboral que actualmente, no sé si, no puedo decir que ni siquiera que es bien remunerado, ¿no? Pero por alguna razón entran al mundo de la educación. Alguien me decía, bueno, que es un trabajo fácil. No es un trabajo fácil, es un trabajo responsable. Entonces, para mí, lo que más en este momento un educador tiene que asumir es que si no está enamorado de lo que enseña, no lo enseña. No lo enseña, así de sencillo. Yo toda mi vida dije que no quería ser educadora, porque no me quería ver como una persona preocupada por el salario del quince y último y preocupada por el bono que me iban a pagar y preocupada por lo que económicamente ver cómo yo suficía en mi vida. No, yo no quería ser educadora. Y por eso yo no estudié educación como una primera carrera, porque miraba a los educadores y decía, yo no quiero ser eso. Eso yo no, a mí no me gusta. Me gusta enseñar, me gusta que la gente se enamore de lo que yo enseño, pero yo no me quiero convertir en educadora con el, digamos, el perfil que en aquel momento yo veía, ¿no? De los educadores. Y sigo insistiendo en que quien se mete a enseñar y en quien entra en el mundo de la educación, si no ama ser educador, no lo haga. Mira, hay muchas maneras de ganar dinero en la vida. No es este el espacio. Así es, bueno. Otra cosa, Elda, es en este mundo, pues, bueno, todos necesitamos una remuneración. Hablando de eso, por cierto, ¿por qué razón, por ejemplo, en los países más ricos, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Inglaterra, Francia, Alemania, los maestros y los docentes son muy bien remunerados? ¿Por qué razón, según tu criterio, en los países pobres, el maestro, que es esa pieza fundamental de la sociedad, es tan mal pagado? ¿Por qué razón? Mira, yo creo que no se tiene claro cuál es la responsabilidad que se tiene con respecto al sistema educativo en los países. Y yo pienso que eso tiene que ver con también las prioridades que a nivel de programación gubernamental se da. La educación, aunque dicen que es una de las prioridades, no se considera así realmente, ¿no? Si se entendiera que todo país se desarrolla a partir de su estructura educativa, yo considero que el educador debería ser el mejor pagado, ¿sí? Y la educación debería ser la mejor presupuestada dentro de los programas gubernamentales. ¿Por qué? Porque el desarrollo de una nación depende de la disciplina con que sus habitantes generan la dinámica diaria. Y la disciplina se aprende creando y generando hábitos. Y eso es lo que se intuye que debiera desarrollarse y generarse en las escuelas. La educación está siendo entendida de alguna manera como que tienes que aprender a sumar, restar y multiplicar. Y tienes que aprender a leer y escribir. Y avanza y apréndete unos objetivos que todavía los estudiantes a veces no tienen ni siquiera claro por qué lo tienen que estudiar. Y sigan avanzando. Ahora, en los últimos años, la educación ha dado un giro orientada a que, bueno, hay que asociar lo que el estudiante aprende con la realidad que vive. Y entonces se trabaja la educación por competencias y el desarrollo de habilidades y todo esto, pero eso todavía está más bonito en papel que en la práctica, ¿no? Todavía los docentes estamos aprendiendo a asociar eso, estamos aprendiendo a vincular y aprendiendo a llevar a nuestros estudiantes a ese contexto. Pero, mira, es claro, ojo, que lo que te estoy hablando acá es mi perfección, ¿no? De lo que es la realidad actual de la educación. Tenemos un docente enseñando emprendimiento cuando nunca ha sido emprendedor, no ha montado nunca un negocio. Entonces, todavía está en ciernes eso, es mi juicio, es lo que pienso. Bueno, así es, totalmente. Yo pienso igual que las personas tienen que, para poder enseñar, tienen que hacerlo primero. Eso es un factor fundamental. Elda, háblanos también sobre cuáles son esas características básicas que tiene que tener una persona para ser un excelente docente. No un docente, un excelente docente. ¿Cuáles son esas características personales, emocionales, intelectuales que debe poseer para realmente brillar en su área? Mira, yo creo que en cuanto a cuáles son esas características básicas que debe tener un docente, como te digo, es pasión por lo que enseña. Segundo, experiencia, no conocimiento, experiencia. Tú no puedes enseñar desde el conocimiento, el conocimiento está en los libros. O sea, tú no le puedes decir a un estudiante, mira, tienes que aprender cuánto es 2 más 2. Pues eso, hay muchos libros que hablan de cuánto es 2 más 2. Dile para qué te va a servir eso en la vida, de acuerdo con la experiencia que tú tienes sobre eso. Es decir, cuando tú enseñas, tienes que enseñar sobre tu propia vivencia. Mira, nadie habla de los demás. Las personas hablamos de nosotros mismos. Entonces, un docente tiene que tener claro que cuando va a compartir con sus 40 cabecitas allí, 50, 32, 35, lo que sea el número de su aula de clases, esas personas que están allí acuden a su clase con la esperanza, vamos a llamarlo así, la esperanza de aprender de él, no de los contenidos que él enseña. Entonces, yo creo que una característica, yo no diría básica, sino fundamental, tal que debe tener un docente, es estar enamorado y tener pasión para enseñar lo que ha vivido, lo que ha aprendido de lo que son los contenidos que tiene que guiar, ¿no? Entonces, a veces, cuando estaba yo frente a, digamos, a estas responsabilidades en tiempos anteriores, yo les decía, miren, hagan cuadros de Excel y planifiquen para las organizaciones gubernamentales, pero en el aula, que tú. Que tú, porque si no, no estás logrando nada. Solamente estás ganando que el estudiante cumpla con tu tarea. Está haciendo cumplimiento. Cumplo y miento. Yo creo que eso, fundamentalmente, porque lo demás es, obviamente, tener tu experiencia y tu conocimiento del dominio, pues, de la materia que estás desarrollando. Entonces, si tú no tienes pasión, para mí la característica fundamental es pasión por lo que enseñas y, obviamente, experiencia en lo que enseñas. Lo demás, cuando tú preparas una clase, investigas, generas armas, contenidos, modelas, la parte didáctica, ¿no?, de lo que vas a preparar. Pero si eso no está acompañado de una buena, vamos a llamarlo así, storytelling, de una muy buena historia que enganche al aprendiz sobre lo que tú le vas a enseñar, es simplemente contenido. Así es, bueno, excelente de verdad. Fíjate tú, Hilda, a partir del año de 1760, hay un hecho que cambia al mundo por completo. Comienza la revolución industrial. En Gran Bretaña, Inglaterra, los hombres son llevados de las granjas a las industrias y de los campos a las grandes ciudades. La educación no escapa a este profundo cambio y empieza a crear profesionales también en serie. Pero estos profesionales, su principal característica es que salen con una visión de empleados, son poco críticos, trabajan, están preparados para trabajar largas horas diarias, 12, 13 horas, dos turnos, tres turnos y el error es mal visto. Son capacitados para que no fallen, porque no pueden fallar. El nuevo modelo de producción empieza a dar o a crear productos masivos en serie. Hoy, en pleno siglo XXI, en el año 2020, en la era de la información, donde los cambios son tan vertiginosos que, bueno, hoy estamos acá, mañana no sabemos realmente cuál es la nueva información que nos viene. Para Hilda Mora, la educación a nivel global y sobre todo en su área de impacto en Latinoamérica y el Perú en este momento, está la educación adaptada para formar ese talento y ese recurso humano novedoso, nuevo, necesario, que sea emprendedor, que sea crítico, que no le tenga miedo al error, que reconozca que la falla y el error son parte del proceso de crecimiento, a su vez que esté formado desde el ser y que pulga sus emociones. ¿Está la educación, según Hilda Mora, en este camino? Creo que sí. Creo que hay un enfoque ahora buscando un desarrollo mejor y, por un lado, se desea que se mejore y que se cambie. Yo creo que la educación está apuntando a cambio, está apuntando a mejora, pero también creo que nos hace falta ser enseñados para eso. La coyuntura que estamos viviendo actualmente nos ha obligado a hacerlo. Nos ha obligado a hacerlo. Mucho o poco, pero nos ha obligado. Sin embargo, si tú haces una revisión y una rápida, una ligera pasada por lo que están haciendo ahorita, lo que estamos haciendo en la educación para acompañar a los chicos, nos damos cuenta que los docentes necesitamos ser preparados para eso. Entonces yo creo que habría que apuntar a preparar al docente de antes. Que, a ver, te digo, el docente de antes es como que tú estás enseñando chicos del siglo XXI con docentes del siglo XX. Entonces, al tener esa situación, el docente de antes, el docente que ya tenemos, no sé, que te digo yo, yo me incluyo, ¿no? Unos 20, 25 años, 30 ya en este ejercicio. Tenemos que prepararnos para enfrentarnos a la nueva realidad, a lo que la nueva realidad nos dice. Y para eso tenemos que ser capacitados, formados de nuevo, porque a veces eso no se soluciona con un curso, pues. Tenemos que trabajarlo un poco más, tenemos que recibir verdadera capacitación e inducción para podernos enfrentar al mundo de la tecnología, por ejemplo, que ahora nos está consumiendo. Y saber cómo vivir esa realidad. El mundo ahora de las videoclases, de las clases no presenciales, nos está retando a las personas que no tenemos el desarrollo de la habilidad tecnológica en nuestro ADN, en nuestra sangre. Y los docentes tenemos que asumir la responsabilidad de que nosotros no somos expertos en eso, porque no nos hemos metido mucho en este tema. Y nuestros estudiantes sí, porque ellos están en ese mundo. Entonces, ahí hay un punto que las organizaciones educativas, las instituciones del Estado, tienen que atacar y tienen que hacerlo con responsabilidad y con inmediatez. Creo que más allá de las organizaciones, el docente que tiene a su cargo un grupo de estudiantes tiene que asumir la responsabilidad de ponerse a la vanguardia de su estudiante y de aprender lo que necesita saber para poder guiar a ese estudiante. Entonces, yo creo que hay mucho por hacer y que no estamos preparados. Apenas nos estamos empezando a preparar. Todavía estamos pensando en las aulas de clase, cuando deberíamos estar pensando en las aulas sin muros. Todavía estamos pensando en, bueno, ya vamos a decir que en la pizarra ya al menos es con, ¿cómo le llaman acá? Plumón, ¿no? Pero en aquellos tiempos todavía se utilizaba la pizarra verde, ¿no? Con la palabra, no sé cómo se dice en otros países. Con la tiza, la tiza, decimos nosotros tiza. Entonces, mira, yo creo que no estamos preparados. Pero sí, pero sí creo que hay unas ganas de hacerlo. Y creo que la pandemia ha llegado no para quedarse, sino para transformarnos. Y tenemos que tomar lo mejor de ella. Y lo mejor de ella es que nos ha obligado a mirar la educación de otra manera. Y que nos ha obligado a tener una actitud distinta ante el rol de ser educador. Y que está obligando a las organizaciones gubernamentales a tener que mirar la educación de otro modo. Yo creo que es muy favorable. Yo felicito esta coyuntura por eso. Y felicito a todos aquellos docentes que hacen un gran esfuerzo. Miren, yo admiro a esos docentes que hacen un gran esfuerzo por estar aprendiendo a llevar y a conducir unas clases sexuales, unas clases no presenciales. Y he visto también el brote, porque lo voy a decir así con ese término. Es como un brote. Ahora todos educan. Ahora tú entras a las redes sociales y todo el mundo dicta un curso. Yo no sé si saben educar. Yo no sé si saben de diseño instruccional. Yo no sé si saben de didáctica. Pero todo el mundo ahora es educador. Todos dictan webinars. No sé si saben la diferencia entre una masterclass y un webinar. Yo no sé si saben la diferencia entre un taller y un curso. Pero todo el mundo es educador. Y ahora las redes sociales están contaminadas de educadores. Entonces, para todas esas personas que ahorita buscan de alguna manera guiar personas, acompañar personas, estar ahí en ese proceso de enseñar a las personas lo que saben. Y yo les invito a que se preparen para eso. Que se preparen. Que se preparen no con saber manejar el Zoom y conectarlo con Facebook. Porque eso es publicidad. Sino que se preparen para saber tener a la gente ahí enamorada de lo que tú haces. Y que se enamore de lo que tiene y quiere aprender para que haga también. Es decir, es pasión. La educación es pasión y el educador es un apasionado. Entonces, yo creo que lo más importante es que todo el que entre en el campo de la educación lo vea no como un negocio. Sino como un compromiso. Bueno, Elda, dejamos una pregunta al aire. La voy a hacer y me la respondes cuando regresemos. ¿Cuáles son las carreras universitarias de más vanguardia y más solicitadas en estos momentos en el Perú? Pero eso me lo respondes al volver. Restaurantes Costampa, tenemos el más auténtico sabor de la comida dominicana. Variedad, calidad, higiene, buenas atenciones, mucha comida y poco dinero. Además, ofrecemos el más rápido servicio a domicilio. Usted llamando y Costambar llegando. Teléfonos a 973-742-2800 y 225-0091. Visítenos en la emblemática ciudad de Patterson, Nueva Jersey. Costambar 366 de la 18 Street. Costambar Parrillada 298 Market Street. Y en el 710 de la Madison Avenue está lo que el pueblo pidió. Costambar Lounge, Guira y Tambora. Habrá un paso encendido. Atención bodegueros. Atención dueños de supermercados y público en general. Empire Beat Market distribuye carnes de la mejor calidad al por mayor y al detalle. A los mejores precios del mercado. Aproveche los especiales de todos los días. Empire Beat Market 391-18 Street. Próximo a la novena avenida en Patterson, Nueva Jersey. Con el teléfono 973-278-5171. Delivery gratis. Empire Meet Market. Sigo muy bien. Ya estamos de vuelta aquí en La Mía FM, el emisorón, en su programa de gerencia y liderazgo. Le recordamos que estamos transmitiendo desde la ciudad de Patterson, Nueva Jersey, en Estados Unidos, para todo el mundo. Y hoy estamos con una invitada desde Lima, Perú. La profesora Elda Mora. Bueno, Elda, dejamos una pregunta al aire. Mejorando mi luz para que se vea más clara. No se preocupe que estamos en vivo y todo se vale. Ajá, ya. Estas experiencias, bueno, yo me incluyo, lo decía hace rato, ¿no? De que hay que aprender estas cosas. Entonces, digo, uy, me veo como roja, ¿no? Bueno, eso, pero perfecto. Estamos en esto, así que no hay inconveniente. Ya estás lista, preparada. Y te ve muy bien, te ves excelente. Gracias, gracias. Ok, Elda, fíjate tú. ¿Cuáles son las carreras universitarias de más demanda en estos momentos en el Perú? Mira, yo he estado revisando algunas cosas con respecto a eso. Y ahora con este tema de la coyuntura, ¿no? Acá, justo leía hace unos días unos reportes de los diarios que tienen este, hacen este tipo de estudios acá. Las carreras técnicas han pasado en este momento a ser carreras muy demandadas acá en el Perú. Principalmente carreras que vayan a, orientadas al desarrollo de todo lo que es el componente, ¿no? Este, económico. Y eso es bien importante, ¿no? Porque justamente el Perú, la experiencia que yo tengo, que es muy poca, ¿no? Con respecto a todo lo que es el tema educativo acá, se observa y es una cosa que yo admiro muchísimo, es el gran compromiso que se tiene a nivel educativo para desarrollar la educación por competencia, para que el estudiante o el egresado o el profesional que se enfrente al mundo, al desarrollo, ¿no? De su profesión sea una persona competitiva, que tenga la capacidad de entrar al mundo de los negocios, al mundo laboral con suficiente dominio de lo que sabe hacer para que pueda contribuir al desarrollo empresarial. Entonces, las carreras técnicas acá son muy bien observadas, muy bien apreciadas. Carreras como gastronomía, por ejemplo, desarrollo de sistemas de información, computación, informática, ¿no? A nivel del área de negocios, ¿no? Todos los chicos que saben de banca, ¿no? De contabilidad, esas cosas. Son carreras que tienen bastante apertura acá. Pero acá se está abriendo también una brecha muy interesante a nivel de la construcción y las carreras que se desarrollan en ese campo. No digo con esto que no, digamos que las carreras largas no, ¿no? Me refiero a que hay un auge hacia darle mucho valor a las carreras técnicas para lo que tiene que ver con la educación por competencia. Bueno, perfecto. Ahora, Elda, ¿cuáles son los grandes sueños que tiene Elda Mora en este momento? ¿Hasta dónde quiere llegar Elda Mora? Mira, José Gregorio, yo he hecho tantas cosas en mi vida que si tú me preguntas qué sueño no he cumplido, te puedo decir que todos los he cumplido. Qué bueno, qué bueno, excelente. Éxito, éxito total. Me pasa algo, ¿no, José Gregorio? Yo soy una persona que cuando se plantea algo va por eso. Yo vine al Perú, bueno, yo como tú sabes, ¿no? Yo soy venezolana. Vine al Perú invitada por una universidad para hacer un congreso acá y vine como ponente. No, no fue la inmigración, este auge, esta situación, lo que me trajo al Perú. Me trajo al Perú mi profesión. Me trajo al Perú lo que yo estaba haciendo en ese momento, que era la educación sin límites, ¿no? El trabajo a nivel de educación en grupos masivos, ¿no? Conferencias y este tipo de acompañamientos de coaching, ¿no? A nivel organizacional. Vine por un congreso de desarrollo en gestión humana y llegué a una zona del Perú que en aquel momento decías, wow, qué cosa más hermosa, ¿no? Yo fui invitada a una universidad, a un evento de recursos humanos en Arequipa, Perú. Y cuando estuve allí y luego que retornamos de este evento, me dije a mí misma, oye, me quiero quedar acá y cumplir mi tiempo de turista. Y en ese tiempo de turista quiero conocer, conocer antes de retornar a mi país. Me quedé, cumplí mi tiempo de turista, mis tres meses de turista acá. Fue toda una experiencia porque yo no conocía a nadie acá. Yo no traía ningún plan más allá de dar una conferencia. Entonces, fue una aventura que yo me quise lanzar de quedarme. Tuve que buscar un cuarto donde vivir, tuve que buscar un trabajo y no era justamente en educación porque en aquel momento estaba como turista y no tenía los permisos para desarrollarme como educadora. Así que tuve que trabajar en un restaurante y vivir toda esa experiencia, pero fueron los tres meses en que yo quería conocer y saber qué había más allá de las fronteras de mi país. Entonces, cuando me correspondió retornar, porque ya se había cumplido mi tiempo, volví, pero ya con la vena, con la espina de que acá quería quedarme. Entonces, me fui a mi país, cerré mis negocios, tenía yo una empresa de capacitación allá, donde enseñaba justamente, desarrollaba programas de liderazgo y retorné a este país para quedarme. Me encanta Perú, me encanta su gente, su idiosincrasia, su clima y vine con la intención de hacer acá una nueva casa y comencé a hacer pues lo que todo el mundo hace, gestionar mi adecuación profesional para poderme desempeñar, cosa que he logrado en tiempo récord y como te digo, rápidamente comenzar este reto, mi sueño era poder ejercer lo que sé hacer en este país. Así que fui por eso. Me dediqué en las bolsas de trabajo, a postularme, a venderme y tú sabes que esa es una tarea. Logré trabajar en algunas cosas de educación menores hasta que logré esta oportunidad con la organización y la corporación para la que estoy actualmente y me encanta lo que estoy haciendo. ¿Cuál es mi sueño? Desarrollarme dentro de la corporación en este momento. O sea, yo estoy haciendo lo que sea necesario para que el trabajo que llevamos adelante en la gestión educativa de esta corporación y en la responsabilidad que yo tengo actualmente sea la mejor y que dentro de la corporación pues haya muchas oportunidades para mí. Me encanta la corporación, me encanta el clima laboral de la organización y me encantan los equipos, el liderazgo de equipos, me fascina el tema gerencial, el coaching que yo manejo actualmente justamente es organizacional. Así que ese es uno de mis objetivos, desarrollarme a nivel corporativo, otras oportunidades, otras posibilidades. En cuanto a lo personal, creo que hay que seguir creciendo. Estoy planeando continuar ya mi formación extramuros, extracurricular en materia de desarrollo humano. Y bueno, en este momento tengo por ahí un plancito con respecto a eso. Un sueño a mediano plazo, eso, eso por ahora. Bueno, cuéntanos, Elda, concretamente para qué organización trabajas ahora y qué haces allí. ¿Cuál es la función de dicha organización? Y unida a esto, ¿qué labor social realizas tú y dicha organización para impactar sobre tu entorno como líder que eres? Bueno, yo trabajo para la Corporación Continental acá en el Perú. Actualmente es una organización que tiene, bueno, tenemos universidad, tenemos el instituto, además de otras empresas que forman parte del corporativo. Yo estoy al frente de la subdirección académica del instituto. Actualmente tenemos allí diez programas licenciados por el Ministerio de Educación en materias como administración, todo lo que es la parte de gestión y negocios, administración de negocios bancarios y financieros, administración de empresas, contabilidad. Tenemos también el área de gastronomía, nuestra carrera de gastronomía y arte culinario, desarrollo de sistemas de información, computación informática. También tenemos el área de los diseños, todo lo que es diseño gráfico, diseño interior, diseño de modas, porque, como te digo, son las carreras técnicas que acá son bien demandadas, ¿no? Y tenemos, digamos, ahorita estamos trabajando en un plan, pues, de todo este tema no presencial para que todas nuestras carreras, pues, estén al servicio de los estudiantes, no solo a nivel regional, sino a nivel nacional. Es una organización que hace, digamos, ha desarrollado un modelo educativo y un modelo, digamos, un ADN al que todos nos sumamos, orientado a potenciar, ¿no? las habilidades, no solo técnicas, sino también las habilidades blandas, cosa en la que se hace muchísimo énfasis, para que nuestros profesionales sean competitivos, sean competitivos, que aprendan a liderar, que aprendan a trabajar en equipo, que aprendan a tomar decisiones y a enfrentar los riesgos que el mundo laboral les va a exigir. Y con base en eso hacemos todo nuestro trabajo de labor, ¿no? De enrolar a nuestros estudiantes en las empresas, que vivan la experiencia empresarial, que las empresas puedan contar con buenos profesionales, que a través de su componente de labor social y de las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, pues vayan a las empresas y pongan en evidencia lo que han aprendido con nosotros y que las empresas puedan también encontrar en nosotros una oportunidad para incrementar o para fortalecer sus bolsas de trabajo con profesionales bien formados. Entonces, es un reto seguir avanzando en esta responsabilidad que ahora tengo. Y mira, enamorada de lo que estoy haciendo, creo que estamos haciéndolo bien. Ahora, en cuanto a lo personal, qué labor social estoy cumpliendo, mira, yo, como te digo, yo soy una educadora innata. Entonces, a través del coaching, que es una metodología que me permite acompañar personas, bueno, hago ese trabajo que lo hago más por un tema de pasión, me encanta enseñar, así que desarrollo acompañamiento de coaching principalmente a pequeños empresarios que están emprendiendo, que están arrancando un negocio y tienen a veces personal y qué hago con la gente y no me hace caso y cómo los lidero. Entonces, me dedico a acompañar este tipo de empresarios para que puedan aprender a diseñar una estructura de desarrollo y de potenciar las habilidades y las competencias de ese tipo de trabajo, ¿no? Ayudarles a mirar las oportunidades que tienen, cómo conseguir los objetivos que se proponen. Y creo que eso acá, en el tiempo que tengo, lo he hecho, me gusta, digamos que no lo hago con fines, digamos, muy, de que eso se me convierta en un emprendimiento, un negocio, sino más bien lo hago por pasión, por hobby, ¿no? me encanta lo que hago y yo creo que eso me satisface, me llena muchísimo. excelente, Nueva York, llegué a subirme a una plataforma por fuera de un edificio a 30 pisos, con una cuerda nada más y con un cinturón, pero yo tengo miedos internos o tenía miedos que, a los que le tengo más miedo que estar a 30 pisos con una cuerda. Entonces, ¿cuáles son esos miedos que Elda Mora ha tenido que pasar interiores y transitar para estar donde está ahora y ser la persona de éxito que es ahora? Miedo, uf, yo creo que el miedo al que más me he tenido que enfrentar es a no conseguir la oportunidad que quiero y es el miedo que he aprendido a superar porque siempre me he dicho yo, ¿para qué soy buena? La pregunta que siempre me he hecho es ¿para qué soy buena? Yo soy buena para educar yo soy buena para enseñarle a la gente cómo hacer las cosas me encanta eso y no le enseño a la gente cosas que yo no haya hecho o sea, yo no puedo ir a asesorar a alguien o a acompañar a alguien si yo primero no he pasado por ahí entonces el miedo que me ha a veces atacado es el miedo a no conseguir esa oportunidad pero justamente ese miedo he aprendido porque eso se aprende he aprendido a canalizarlo a mis favores es decir si me da miedo no conseguir la oportunidad que quiero que tengo que hacer y por ella y eso es lo que me ha llevado a estar donde estoy yo quería trabajar en este país en lo que sé hacer y enseñar lo que sé hacer y meterme ahí y sacarme las penas por lo que sé hacer porque eso es lo que me gusta entonces me da más miedo no conseguir esa oportunidad entonces me dice la pregunta qué cosa necesito tener yo como fortaleza para poder entrar en esa oportunidad trabajé en esas fortalezas y trabajé en legalizar todo mi sistema profesional para poder tener una carta de presentación y decir mira esta soy yo y esto es lo que yo sé hacer con todas mis condiciones legales pero también trabajé en prepararme yo decía quiero ser coach organizacional acá quiero acompañar empresarios tengo que saber cómo funcionan las empresas porque no me puedo meter a asesorar a alguien si yo nunca he tenido o guiado o dirigido una empresa y para eso tengo que estar en un cargo directivo entonces llegué ahí y estoy viviéndolo y estoy muy apasionada con lo que estoy haciendo la verdad muy bien Elda si hoy llega contigo y se sienta un chico que tiene 18 años y te dice profe Elda yo quiero encontrarme pasión pero no sé qué es lo que quiero que eso nos pasa a la mayoría ¿cuáles serían esas recomendaciones que tú le das a esa persona y a todas las personas que no se escuchan para encontrar su pasión? ¿cuáles son esos requisitos básicos que tú tienes que buscar en tu interior para poder encontrar lo que tú realmente viniste a hacer a este mundo? Mira hay una técnica que yo le digo a la gente que es muy facilita es muy facilita las personas no saben lo que quieren o sea las personas no sabemos lo que queremos para yo incluir entonces ¿por qué no sabemos? porque hay que hacer un trabajo de propósito de vida y de concreción de propósito de vida para poder tener claro lo que queremos lo que yo le puedo decir a la gente es las preguntas de lo que de lo que quieres primero tienen que ir por la parte emocional tiene que comenzar desde lo emocional y la primera pregunta que hay que hacerse es ¿qué cosa me hace feliz? ¿hacer qué? o sea haciendo qué yo me siento realmente feliz y complacido si tú me preguntas a mí ¿qué cosa te hace feliz? Elda es educar yo soy feliz frente a un grupo de personas contando la historia soy feliz y como soy feliz eso me llena y si eso me llena ¿qué? me preguntas ¿qué quiero? hacer eso o sea no puedo emprender en otra área tengo que hacerlo en eso entonces lo primero es ¿qué te hace sonreír? si tuvieses que hacer algo en la vida que te haga sonreír ¿qué sería? y cuando tú te respondas sin pensarlo porque esa respuesta tiene que ser ¿cómo se llama? instantánea si tú le preguntas al cerebro si tuvieras que hacer algo en la vida que te haga reír ¿qué sería? ¡pum! la respuesta viene de inmediato que te haga feliz que te haga sentir lleno complacido la palabra es sentirte complacido la respuesta te va a venir y de la respuesta la segunda pregunta es ¿y si tuvieses que convertir en ese negocio eso en un negocio ¿cómo lo harías? bueno fenomenal y si tuvieses que vivir eso como un negocio ¿cuánto querrías ganar por lo que haces? ¿cuánto querrías que la gente te pague por lo que tú le quieres por el producto que tú le vas a ofrecer? y ahí tienes las tres preguntas para que puedas encontrar un propósito exacto hay que concretar los sueños pues visión concretar y acción acción diaria constante sí mira yo creo que yo podría decirle algo a la gente que trabaja en educación José nunca quise estudiar educación y estudié educación pero jamás en mi vida me he sentido educadora yo me siento maestra yo siento y siempre he asumido yo estoy aquí para dar lo que tengo y para darlo tengo que prepararme nunca me he sentido que yo soy una maestra de aula de clases con pizarra y plumón no yo soy una maestra donde voy mis conversaciones son de maestra en donde estoy así sea en una cena de amigos ¿sí? a veces se me sale tanto el maestra que me dicen ya párale pues no nos vas a dar una clase acá y yo creo que eso es lo que hay que asumir si quieres hacer de verdad de ti un rol no necesitas estudiar una profesión para eso necesitas amar eso y luego lo preparas profesional y técnicamente pero ama lo que haces para que puedas ser un vendedor de eso miren todas las personas somos vendedores y si tú no sabes vender lo que haces pues nadie te lo va a comprar y el educador es un vendedor en los salones de clase y le vende no a un alumno le vende a 30 personas multiplícalo por cuántos semestres en un año o sea cuántos alumnos pasan por tus manos cuántas unidades didácticas tú desarrollas y cuando tú te paras ahí estás vendiendo vendes te vendes tú como persona porque tu imagen personal vende porque tu amor y pasión por lo que haces vende y eso te lo está comprando el estudiante ¿sí? el estudiante te lo compra cuando dice yo quiero ser como él yo quiero aprender como él y yo quiero ser un profesional como él ahí tú estás ya te vendiste tú sé una marca ponte en vitrina todos los días con el amor que tú tienes por ti mismo porque a veces los docentes van a clase como si te terminaran de levantar y eso le venden al estudiante y luego le dices no quiero que te arregles y que estés disciplinado ¿cuándo? si llegas tarde si a veces llegas ebrio o qué sé yo y te vas temprano y luego quieres que el estudiante sea puntual y que te cumpla con todo pues comienza tú por ser tú el modelo y segundo vende lo que sabes y véndelo desde la experiencia y cuéntale a la gente lo que has vivido haciendo cosas yo le decía en estos días a un grupo de estudiantes miren yo sé lavar platos a mí no me vas a decir cómo se lava platos en un restaurante discúlpame yo lo sé porque yo los lavé porque tuve que trabajar en un restaurante y yo sé cómo se maneja la caja de un restaurante así que cuéntame tú cómo lo piensas hacer es decir si tú no has vivido esa historia y se la cuentas al estudiante y lo haces reír con tus historias no estás enseñando porque mira convertirse en un duerme serpiente es muy fácil José ¿qué es un duerme serpiente? es aquel que se para en un aula de clase a dormir las mentes inteligentes no señores eso no es educar ese es mi cierre para decirle a la gente si amas lo que haces muéstrate y conviértete en un vendedor y ponte en vitrina todos los días contigo como ser humano y con lo que sabes enamora a la gente y hazla reír con eso y hazla que se apasione por lo que quisieran hacer de la misma manera no logras eso no eres nadie ve a hacer otra cosa no sé de pronto hay otro oficio en el que sí puedes tener mejor rol y mejor competencia destacar así es bueno Elda ya para concluir de verdad que ha estado excelente esta entrevista súper 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 ¿cuál será o cuál es el legado de Elda Mora? ¿cuál será esa huella que Elda Mora dejará en el mundo? bueno todavía no he escrito el libro ni he sembrado el árbol me falta eso pero sí tengo dice que uno antes de morir tiene que escribir un libro y sembrar un árbol yo todavía no he sembrado el árbol y todavía no escribo el libro pero creo que sí es parte de esos sueños dormidos que tengo cosas que se van quedando por el día a día por la urgencia pero no deja de ser un plan un plan lo he ido trabajando ya he publicado mi primer libro que está en Amazon se llama fronteras femeninas es un libro de investigación literaria que es producto justo de mi tiempo de escritora y ahora quisiera irme más al rol de la educación quiero escribir un libro sobre habilidades directivas justamente mezclando este tema del ser educador con el ser coach y guiar equipos de trabajo en materia educativa bueno estoy pensando en algo así bien digital tengo algunos papeles por aquí lo que llaman paper y bueno estoy segura que eso va a surgir y lo dejaré para que muchas personas pues puedan tener por escrito en blanco y negro algunas experiencias algunas anécdotas mías que le puedan servir yo creo que hay que dejar un legado en blanco y negro porque las palabras y este tipo de actividades que uno hace se van olvidando con el tiempo entonces espero escribir ese libro antes de irme de este mundo bueno de verdad que muchísimas gracias por esta entrevista esperamos bueno vernos vernos pronto cuando vengas esperamos vernos también y a toda nuestra audiencia de Estados Unidos República Dominicana Puerto Rico y todo el mundo muchísimas gracias por estar con nosotros les recordamos que nos vemos el próximo sábado de 11 a 12 aquí a través de la MIA FM el emisorón radio y televisión y recuerden nunca se rindan bye bye nos vemos el sábado chau